El fuego del cigarro prendiendo noches oscuras Al beat tratando de controlar toda esta locura Pero hay tanto por decir, por eso hay tanta escritura Una novela de ficción que tenía con cerraduras Leyendo mensajes viejos como la peor tortura Tú eras ese chocolate que me agregaba dulzura Y dime qué hombre por ella no jura Si te puede hipnotizar con su mirada y su figura Soy signo de fuego pa' tu corazón de hielo Tu labios a menos cero, te beso y me congelo El cielo envidiando al suelo y el suelo envidiando al cielo El suelo te tiene a ti y el cielo solo tiene al cielo Así que dímelo, si te escapas conmigo No suelo ser intrépido, pero hoy te encontré y pido Perdón si te fallé, me love tu foto en la pared Miro pa' conquistar, soy técnico, pero me dejas crítico No quiero serte cínico, si falta algo lo triplico No quiero ser el típico que te hable bonito y te mienta Luego es un ser mínimo, te amo más que el papa A sus pensamientos bíblicos Es que me encanta tanto y no me aguanto, nena Tu noche de llanto, puchos y problemas Te las quito de una, baby, no me temas Solo amame, como yo te amo verlas Una vez más, dejaré que te fallen Si somos los dos, hacerle toques y callen Mi letra pa' ti, ve y deja que se playen Mi letra pa' ti, ve y deja que se playen Es afinar una guitarra con un canto simple Y saber que la mayor mentira es un para siempre Si no das todo pa' conseguirlo, pa' mí no sirve No quiero algo momentáneo que muere en diciembre Tu nombre y apellido, un rapeo y un sonido Inspiración que he tenido por la vibra que he sentido Desde que estuve perdido, nada se hace conocido Que no me falte la música y a ella nada más pido Alargando letras voy, tú mi girl, yo tu boy No me preguntes pa' vernos, ya tú sabes dónde estoy Yo no juego, no soy toy, clásico como Pink Floyd Tal vez te enseñe mañana las letras que te hice hoy Me encantas tanto, oh, y no me aguanto, nena Y es que me encantas tanto, oh, y no me aguanto, nena Es el Rodrigo TN, grabando los de la nueva Dímelo hace, GZK, no hay más net Dímelo hace, GZK, no hay más net Me encantas tanto, oh, y no me aguanto, nena